que resultó muerto justamente en estos momentos, están trasladando el cuerpo de este ladrón, todos argentinos mayores de edad, en una situación que se dio hace un rato nada más, en plena luz del día, con la ruta 25, que es la que estamos, y el acceso oeste, con una situación que se dio unos kilómetros más adelante, camino, mano, hacia la capital, con una camioneta blanca que, al no tener las patentes, llamó la atención esto a la policía y empezó a perseguirlos. Cuando bajan y se meten en la colectora, en un costado de un conocido shopping aquí en Moreno, el tránsito, el semáforo los detiene a esta camioneta, justamente en esta esquina hay una dependencia de la patrulla urbana de acá de Moreno, y alertados junto con la policía bonaerense, fueron a buscarlos, y en ese momento es cuando los delincuentes se bajan del auto, empiezan a correr, tratando de cruzar el acceso oeste, caminando, por supuesto, a los disparos, a los tiros, con la policía, tres y media de la tarde, lleno de gente, mientras los autos, sí, sí, por eso te remarco la hora, tres y media de la tarde, el semáforo estaba parado, había muchísimos autos, gente que cruza, esta es una calle muy transitada aquí de Moreno, con gente que se baja del transporte público de un lado y camina para el otro, la policía y los ladrones a los tiros corriéndose. Estamos viendo las imágenes, Santiago, en el medio de la autopista prácticamente, ¿no? Sí, sí, Nelson, de hecho hay uno de los ladrones, uno de los delincuentes, que intenta subir a la autopista, hay dos que pasan por debajo de la autopista, así, cruzan por abajo el túnel, uno logra escapar, pero es detenido del otro lado de la autopista y hay el ladrón que cae muerto, es justamente donde están los pilotes del cruce de la ruta 25. Quedó, por supuesto, la camioneta, la camioneta blanca, que tiene pedido de captura. Desde el viernes a la noche, una familia que estaba saliendo de un barrio privado en la zona de General Rodríguez, fue interceptada por cuatro ladrones, todos con chalecos, todos con armas largas, una cuestión muy profesional. Esa camioneta que estamos viendo era de una familia con cuatro hijos a la que se lo robaron el viernes a la noche. Desde ese momento, esa camioneta tiene el pedido de captura y al no tener patentes es lo que alertó y llamó la atención a la policía para iniciar la persecución de hoy. Después de haber detenido a los tres ladrones y después de haber caído muerto uno de ellos, Nelson y Domi, la policía, por supuesto, empezó a hacer las investigaciones, las pericias a toda la camioneta y a los alrededores de esta zona. Encontraron cuatro armas, es decir, que todos los ladrones estaban armados, cuatro armas calibre 9 milímetros. Adentro de la camioneta había muchos proyectiles, era una situación que no era simple, no era una cuestión de, bueno, nos llevamos la camioneta de un lado a otro. Estaban armados todos los ladrones, todos con municiones, todos preparados, vaya a saber uno para qué, pero el accionar la sospecha de la policía al verla sin patentes alertó esta situación. Una persecución, repetimos, que comenzó sobre el acceso este en sentido a capital, que termina en este lugar, plena luz del día, con mucha gente, Nelson, con este ladrón muerto. Estamos aquí con Dominique Rolando, escuchándote muy atentamente. ¿Se sabe por lo menos desde dónde venían o tampoco? No, no. Habrá que revisar seguramente después las cámaras de seguridad del acceso de la autopista, como para entender desde dónde venían. Lo cierto es que los descubren ya varios kilómetros antes de este lugar y empiezan la primera persecución, por decirlo de alguna manera, hasta que en este lugar, aprovechando los semáforos y el tránsito, se suman más patrulleros y, bueno, pasa lo que ocurre y estuvimos compartiendo en los videos. Hay que ver también, Santiago y Rolando, porque justo también hay un puesto policial en este punto, súper arriesgado, hay que ver si conocieron la zona, si son del lugar. No, da la sensación, Santiago, me sumo con información, de que los delincuentes no conocían este punto exacto, porque donde ellos dejan el acceso este, ahí en Victorica, bajo el puente, se encuentran con el puesto policial que estamos viendo, con esa garita, de la cual sale una mujer policía, que los enfrenta a tiros. Una mujer policía, corregime, Santiago, pero la primera información decía que la mujer policía resultó herida también, que sufrió un disparo de arma de fuego, que está fuera de peligro, pero que ella enfrenta a los delincuentes cuando se bajan de la camioneta de esta Volkswagen Tiguan, que recién veíamos en pantalla, para tratar de detenerlos. Hay un enfrentamiento cara a cara, donde uno de los ladrones termina muerto, hay otro que termina herido de bala, un balazo en una pierna también, un ladrón de 26 años, el más grande de los detenidos, tiene 35, como bien decía Santiago, todos estaban armados. ¿Por qué está la garita ahí? Porque están a metros del shopping NINE, que es un punto clave de la zona de Moreno, en cuanto a esto que planteaba Santiago Martela, la cantidad de gente que entra y que sale de ese lugar, que va por el acceso oeste, toma esta misma bajada donde los delincuentes se enfrentaron con la policía. Entiendo también que intervino policía motorizada y que de esa manera lograron encapsular a esta banda de ladrones que, como bien decía Santiago, venía siendo perseguida desde hacía kilómetros por el acceso oeste, porque tenía una camioneta sin patente, una camioneta que había circulado por distintos puntos del conurbano sin ser advertida, hasta que la policía en la tarde de hoy se da cuenta, activa la persecución y todo termina en esta situación que pudo haber sido una tragedia, un ladrón muerto, un ladrón herido y una mujer policía baleada que es, creo, lo más importante de toda esta situación. Santiago, ¿vos tenés confirmación de la mujer policía herida? Sí, sí, Rolo, una mujer policía herida en una de sus piernas, por supuesto, fuera de peligro y también uno de los ladrones detenidos tiene un impacto de bala en una de sus piernas, también sin peligro, que fue trasladado a un hospital, por supuesto, con la custodia y la consigna lógica del caso. Y, por supuesto, ante estas situaciones y cada caso que ocurre con un enfrentamiento de la policía con ladrones en los que hay un muerto, tiene que intervenir otra de las fuerzas de seguridad. En este caso está actuando la Gendarmería Nacional, que fue quien vino también con los forenses y con los peritos que estuvieron actuando hasta hace un ratito nada más, bueno, lo veíamos recién, ¿no? Cómo llegaba la unidad de traslado para llevarse el cuerpo del ladrón que murió en este enfrentamiento. En los videos se ve como cuando tratando de correr por abajo del acceso oeste, la policía logra impactarle con un disparo, Nelson. Estabas hablando que estaban fuertemente armados. Al margen de las armas que ellos tenían, ¿hay armas que se encontraron en la camioneta? No, voy a repasar el parte para confirmar ese dato, pero sí habían encontrado bastantes municiones. Estoy yendo hacia abajo en el parte para... Mientras vos recogés esa información, para precisarla, asumo que encontraron al menos una pistola tirada en el trayecto que creen que los delincuentes descartan en algún momento de la huida, pero hay pistolas calibre 9 milímetros que tenían estos delincuentes, que es el mismo calibre que usa la policía bonaerense. Estamos hablando de un tiroteo de más de 100 balazos en una zona muy comercial, con mucho tránsito vehicular, balazos que donde aciertan pueden quitar la vida. Bueno, de hecho hay una policía herida, un ladrón herido y un ladrón muerto. Santiago, no sé si hay más información sobre lo que había en la camioneta. En principio yo tenía entendido que se llevaron todo. Sí, mirá, acá leyendo el parte, son cuatro, como bien decíamos, las pistolas 9 milímetros. Una de ellas es la que bien decías vos, Rolo, que queda descartada. Ahora estamos yendo hacia ese lado, del otro lado del túnel, del paso de la ruta 25 por debajo del acceso este, que es la que descarta el ladrón que es atrapado justamente de este lado. Hay otro video en el que se ve como un policía de civil logra detenerlo del otro lado. Y estoy leyendo también, usa una pistola 9 milímetros con un cargador extensible y 16 proyectiles y otros tres cargadores de 9 milímetros. Todo eso es lo que se encuentra dentro de la camioneta, lo que preguntaba Nelson. Eso es importante, porque lo que marca Santiago, esto del cargador extensible, el cargador de 9 milímetros es más corto, tiene menos disparos. Cuando le hacen una extensión es porque obviamente prevén un tiroteo intenso, 16 balas por una pistola, es un montón. Estamos hablando de una situación muy violenta en una autopista. Hoy entre la noche vamos a hablar de varios episodios que ocurrieron en las últimas horas en vías rápidas, en autopistas, en lugares que en teoría son más seguros que transitar por la colectora, por una calle de barrio. Son lugares donde parecía que la inseguridad no terminaba de entrar. Bueno, la realidad no se está desmintiendo. Este episodio que cuenta Santiago se suma a otros que ocurrieron, uno también en el exceso este, con disparos en plena autopista o con asaltos en pleno trazado de estos lugares que se supone están monitoreados 24 horas, tanto por cuestiones de seguridad como por cuestiones viales, que tienen peajes, que se supone que las fuerzas federales custodian con mayor cuidado. Bueno, nos está mostrando la realidad y lo que nos está contando Santiago. Que parece haber pocos lugares seguros en la provincia de Buenos Aires. No, claramente. Estamos viendo la gente de gendarmería haciendo las pericias, Santiago, porque obviamente como hay una fuerza de seguridad involucrada, tiene que hacer otra fuerza las pericias. Pero ver también, más allá de esto que estamos viendo en vivo, ese momento donde las patrullas hacen como una especie de cerrojo para encerrar a los delincuentes, vean también ustedes la cantidad de autos particulares, el pánico que deben haber tenido, el pánico, o los que estaban caminando por ese puente peatonal que acabas de caminar vos y hay un montón de gente pasando por debajo de ese puente a pie, la situación de miedo que deben haber tenido, porque no sabes para dónde ir ante una situación así. No sabes si tirarte al piso, si quedarte quieto, si agarrar el auto y salir por cualquier lado. Sí.